Gracias Señor En mi corazón existe solo gratitud Porque reconozco todo lo que soy Yo te lo debo a ti Gracias Señor Por lo que haces dormir Gracias te doy Con mi canción Todo lo que espero ser Señor Jesús Dependerá de ti Todo lo que espero ser Señor Jesús Dependerá de ti Te amo Dios Con todo mi corazón Oxfam Repítala Gracias Señor Por la vida que me das Por tantas cosas que tú tienes para mí En mi corazón existe solo gratitud Porque reconozco todo lo que soy Yo te lo debo a ti Gracias Señor Por lo que haces por mí Gracias Señor Con mi canción Con mi canción Todo lo que espero ser Señor Jesús Dependerá de ti Todo lo que espero ser Señor Jesús Dependerá de ti Gracias Señor Jesús Por eso Señor Jesús Parlamentos Mar oh San